Compañeros, compartan, están cargando bombas, están saliendo de aquí atrás del Ministerio de Educación, se están dotando los policías, creo que se dirigen hacia la Casa de la Cultura. A ustedes, no puedo grabar, soy servidor público también, porque necesito grabar, perdón, por qué no puedo grabar, no puedo grabarle, no, por qué no puedo grabarle, sí, me puedo grabar, perfecto. ¿Por qué no puedo grabarle? 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 Usted es servidor público, ¿verdad? Usted es servidor público. ¿Cuál es el problema de que no puedo grabarle? ¿Por qué no puedo grabar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su problema? Yo estoy viendo que están moviendo armamento, digo, no sé, estoy viendo que están cebando, ¿qué están cebando? ¿Puedo saber? ¿Qué le importa a usted? Entonces, ¿qué le importa? ¿Qué hago yo? No, no, es que no puedo grabar. ¿Estamos así? Ah, ya, chévere. ¿Por qué no puedo grabar? ¿Por qué no puedo grabar? ¿Por qué? Entonces, en dirección a su... ¿Por qué no puedo grabar? ¿Por qué no puedo grabar, señor? Se ve mal, ¿no?